¡Dari! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Papá! ¡No! ¡Esto es para que aprendas! Pero no entiendo por qué junto a este vagabundo Joder, ¿qué le pasa? Tampoco me insultes Ya ves, por eso no sabes valorar a las personas ¡No demuestras respeto! Dari, Dari, escúchame, esto no es justo Mira, estas llaves te las voy a dar cuando aprendas Papá, por favor, tengo un viaje a Europa, no me puedes dejar así Olvídate de Europa y del dinero Te quedas con él y punto ¿Qué? Muchacho Enséñale todo lo que sabes ¡No, no! ¡Papá! ¡Ey! ¡Dari! ¡Dari! ¿Qué estás haciendo? Papá, no me puedes dejar acá, por favor ¡Papá! ¡Papá, no me puedes dejar acá! ¿Qué haces? Ya, joven Ya se fue y no creo que vuelva Tú no te metas, moroso Amigo, relájate Mira, si vamos a convivir unos días Vas a tener que cambiar tu actitud Cambiar de actitud Mira, compadre Yo me voy a Europa Y jamás te voy a volver a ver, ¿entiendes? Si te vas a ir a Europa Pero primero vas a tener que cumplir la promesa de tu papá ¿Ah, sí? Si yo no sé hacer nada No puedo Si puedes Mira, yo te voy a enseñar Vamos ¡Au! Cuidado, su... ¡Vamos! Mira Aquí vamos a limpiar unos carritos No Mejor llamamos a mi api, ¿sí? No vamos a llamar a nadie Esto es fácil ¡Au! Mira Alguien, un carro Toma ¡Vamos! Buena, joven ¿Una limpiadita? No, 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 mi hermano Déjalo así Ya fue, joven Al toque, no más Ya, pero apúrate Apúrate, apúrate Tengo que irme Ya, joven, listo Ya, toma Gracias, compadre Oye, pero esto es una miseria ¿Y encima te lo tira? No importa Estoy acostumbrado Al menos estas monedas nos sirven para comer Yo estoy tranquilo por elección ¿Por elección? Sí, esa es la actitud Uno elige a reaccionar ante las acciones de los demás Eso yo lo aprendí aquí En la calle Para poder estar tranquilo Bueno, ahora vamos a seguir trabajando ¡Vamos! Oye, tu trabajo es bien matado Siéntate un rato Descansa Uy, amigo Si supieras He trabajado de todo En construcción He limpiado carros He limpiado los parques Todo para poder vivir A veces hasta con dolores de espalda Pero Es lo que me tocó Sí, pero estoy seguro que no lo has hecho cuando alguien es posado al lado Bueno, sí pues Pero ¿Sabes qué es lo que me duele más? El estómago Sí, sí, ya está haciendo su hambre Oye, escúchame, conozco un restaurante buenazo ¿Qué te parece si vamos con dinero a mi papá? Y no le decimos nada ¿Qué? No, eso es un desperdicio de dinero Mira, yo conozco por acá un kiosco ¿Estás cerca? ¡Vamos! ¡Ya, ya! Toma Oye, una pregunta ¿Hace cuánto no comes, ah? Desde hace días ¿En serio? Sí Oye, perdón que me meta, pero ¿por qué? Bueno, es que Cuando limpio los carros a veces no me dan mucha propina Toma Toma, yo no fui de mucha ayuda hoy No merezco tus ganancias No, no Yo no te invito porque me sobre Sino porque tengo valores Y... Y yo sé compartir Toma Gracias Gracias Amigo Este es mi pequeño y humilde hogar Disculpe el desorden Pero acá solo vivimos mi madre y yo Mamá Ven, ya llegué Hijito, mi amor Madre Ya le ibas a mi vida, madre Pero, ¿y qué hiciste? ¿Y esas esposas? No, mami, no te asustes Es solo una lección que su padre le quiso dar Él se llama Ramiro Mucho gusto, Ramiro Soy Ana, mamá de Chema Mucho gusto, señora Ya se hace tarde Tienen que ir a traer los cartones ¿Cartones, señora? Sí, amigo Es para dormir Ay, hijito Discúlpame que no te podemos ofrecer una cama Pero sí mucho amor y paz Vamos Sí, amigo, vamos Mamá, se le amayó Tranquilo, hijo Amigo Voy por Ramiro Amigo, ¿está bien? ¡Despierta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo Solo te desmayaste Creo que mi trabajo te afectó Como no estás acostumbrado Hijito Hijito Toma este vasito con agua, hijo Ay, mira En esta bolsita hay pastillas y vitaminas Teníamos unos ahorritos Y los hemos comprado Para que estés fuerte y sano, ¿sí? No, no, no Esos son sus ahorros, ¿sí? No pueden hacer eso Yo no lo voy a aceptar No, no te preocupes Somos amigos Y si lo necesitas para tu salud Está bien Todo esto yo lo puedo recuperar Trabajando día a día Además Bien dicen que la familia es primero Y tú hoy eres parte de esta familia Así es, hijo Gracias Gracias por soportar a mi hijo Señor, no tuve nada que soportarlo Es una excelente persona Sí Y se portó muy bien Eh, papá Las esposas Oh, sí Sí, es cierto A ver Muchas gracias por enseñarme a repitar Por enseñarme a valorar las... Las cosas, por más mínimas que sean Y por el amor Por la unión familiar Muchas gracias Cuídense mucho Ya nos vemos Vamos, hijito Hasta luego Hasta luego Hasta luego Adiós Hasta luego Toma, hijo Espero que hayas aprendido Sí, papá Claro que sí Oye, pero ¿Podría usar para algo este dinero? ¿Y qué piensas hacer? Lo correcto Lo correcto Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!